¿Qué opinan los ciudadanos sobre este mismo tema? A favor de endurecer las penas a automovilistas ebrios que ocasionan un accidente, fue como se mostraron la mayoría de ciudadanos entrevistados por noticieros Televisa. Está muy bien, sí, sí está bien. ¿Por qué crees? Bueno, para que simplemente no debemos andar tomando, manejando, manejando y tomados. Es un riesgo. Sí, es un riesgo para toda la gente, para uno mismo. Bueno, qué bueno, qué bueno, está muy bien eso. ¿Está a favor? Estoy a favor. ¿Por qué? Pues porque tanta gente que ha muerto, tanta gente que está inocente. Qué bueno, está muy bien eso. Algunos motociclistas y ciclistas aseguraron que ya han sido víctimas de conductores en estado de brevedad. No, pues está bien, sí. Porque uno que anda en las motos es más peligro para uno. ¿Representan un riesgo, sin duda? Sí, no, la verdad, sí. Pues eso estaría muy bien, porque muchas veces he sido víctima de gente ebria en las calles. Pues está mal, no deben de hacer eso. Es un peligro para la sociedad, no, para las returas y para uno mismo que anda en bicicleta. ¿No le ha pasado algún accidente? Varen varias veces, pero pues no les pueden hacer nada, pues tienen el modo de salir rápido, vuelven a hacer lo mismo. Pero a pesar de que pareciera que todos permanecen a favor de la iniciativa, también hay quienes prefieren mantenerse neutrales. Pues no, pues no está bien, ¿verdad? Pero como humanos a todos nos puede pasar. Ojalá y Dios quiera que no me pase a mí, ¿verdad? Pero somos humanos y apenas los de arriba son los que deben arreglar eso, ¿verdad? ¿Entonces estar a favor o en contra? No, me considero, ¿cómo se dice? Neutral, sí. El pasado martes, el gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, presentó una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado para que los automovilistas que provoquen la muerte de una persona vayan a la cárcel sin poder conmutar la pena. Esta iniciativa nace tras el incremento de accidentes con víctimas mortales, en los que los conductores resultan positivos en los exámenes de toxicología y los responsables quedan en libertad al pagar la reparación del daño o recibir el perdón de los deudos. Abigail, La Redonda, Noticieros Televisa.